Y seguimos. Ahora tenemos a Papá Noel y Papá Noel se dice en inglés Santa Claus. Papá Noel es Santa Claus. Después tenemos dulce. Miren qué rico, un dulce navideño. Y dulce se dice candy. Dulce se dice candy. Siguiente. Tenemos las medias navideñas, ¿verdad? Donde nos van a poner nuestro regalo. Y eso, medias navideñas se dice Christmas Stocking. Christmas Stocking. Siguiente. Tenemos nuestra campana, ¿verdad? La campana que ponemos a los arbolitos o de adorno. Y campana se dice ver. Campana se dice ver. Y seguimos con algo que nos gusta mucho, al menos a ustedes niños, que son juguete. Juguete, lo que tanto anhelamos. Y juguete se dice toy. Juguete se dice toy. Y por último, tenemos nuestro ángel, ¿verdad? Nuestro ángel que ponemos en la parte de arriba de nuestro árbol. Y ángel se dice angel. Ángel se dice angel. Entonces, niños, aquí estamos terminando y vamos a dar una repasada. Papá Noel es Santa Claus. Dulce es candy. Campana. Campana es bell. Medias navideñas. Medias navideñas es Christmas Stockings. Christmas Stockings. Juguete es toy. Juguete es toy. Y ángel. Ángel es angel. Ángel en inglés, angel. Bueno, niños, nos estamos viendo o nos estamos comunicando en la siguiente clase de bendiciones. Bendiciones.